Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Quiero referirme exclusivamente a lo referente al artículo 233 del proyecto del Código Orgánico Integral Penal que dice Protección de árboles. El que hubiere derribado, mutilado, descortezado o comercializado uno o más árboles o destruido uno o más injertos será reprimido por cada árbol con pena privativa de libertad de ocho días a un mes. En ningún caso la totalidad de la pena excederá de tres años de privación de la libertad. Será sancionado con pena privativa de libertad de ocho días a cinco años si concurre alguna de las siguientes circunstancias. Uno, la infracción genera disminución de aguas naturales, erosión del suelo o modificación del régimen climático. Dos, la infracción se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un centro poblado o sistema de irrigación. A continuación, colegas asambleístas, incluyen el artículo 254, agravantes con las que se prevé el incremento de las penas si se produjeran determinadas circunstancias. La provincia de Pastaza, la que con orgullo represento, como ustedes conocen, es una circunstancia amazónica caracterizada por estar cubierta tanto por bosques primarios como por bosques secundarios y ya intervenidos por los colonos. Nosotros, precisamente por esta característica natural, no sólo de mi provincia, sino de todo el sector rural de nuestro país, es que se van a presentar una serie de inconvenientes si es que no adecuamos esta norma a la realidad de nuestras regiones y provincias. Pues prácticamente todo el sector rural está poblado de personas que se dedican a la agricultura, la ganadería y otras actividades relacionadas con el campo. Campesinos que en sus predios rústicos poseen bosques nativos de cada región o árboles cultivados de otras regiones y hasta de otros países, e inclusive árboles frutales a los que conforme a sus necesidades pueden y están en todo derecho de talar. Sin embargo, el artículo 233 no discrimina ni excluye a ninguna persona de sus disposiciones, por lo que con seguridad todos los agricultores y campesinos ecuatorianos van a ser incriminados tarde o temprano por disposiciones constantes en el artículo 233. En este contexto, en el que debemos proceder a perfeccionar el texto del artículo 233, adecuándolo a nuestra realidad social, pues considero que el objetivo que inicialmente se perseguía y que seguramente de manera involuntaria se distorsionó al momento de redactar la norma, ocurrió cuando no se especificó en qué casos podría constituir un delito talar un árbol. Por lo expuesto de la manera más comedida, solicito a las y los compañeros de la Comisión acojan el texto alternativo al artículo 233 que oportunamente les estaré haciendo llegar, en el que tipificamos este delito, pero específicamente cuando se trate de árboles pertenecientes a áreas protegidas por el Estado, como parques nacionales, reservas de la biosfera u otras, o cuando se trate de los árboles patrimoniales, como los existentes en el Parque La Alameda, en el ejido de la ciudad de Quito, o simplemente de árboles ubicados en áreas verdes y demás espacios públicos, como parques, avenidas, etcétera, de cualquier ciudad o cabecera parroquial o cantonal del país. Recalco, en este sentido propondré la redacción del artículo 233, que la remitiré a la Comisión por escrito. También quiero hablar sobre el artículo 142, que tiene que ver con el aborto no punible, que dice, artículo 142, aborto no punible, el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no estuviera en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Uno, si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y dos, si el embarazo es consecuencia de una violación. Respecto a este artículo, por más que esta posición discrepe del criterio que determinados grupos de mujeres tengan respecto a este tema, quiero dejar sentada claramente cuál es mi posición en calidad de asambleísta de la provincia de Pastaza. En este proyecto de artículo se prevé en dos numerales las circunstancias en que el aborto no será punible, para evitar un peligro para la salud de la madre y si el embarazo es consecuencia de una violación. Al respecto, debo manifestar que en el numeral 1 se podría justificar la no punibilidad porque está de por medio la vida de la madre. Sin embargo, señor Presidente y colegas asambleístas, en el numeral 2 de este artículo 142, se pretende despenalizar el aborto de una persona que se está gestando en el vientre materno cuando es producto de una violación. Sabemos y estamos conscientes de lo horripilante de este delito, que a más de las huellas psicológicas que deja, deja un recuerdo biológico que, dependiendo del grado de madurez de la madre, podrá ser llevadero o no durante toda su vida. Al respecto, estamos conscientes de que este templo sagrado, que es el cuerpo de una mujer, es y debe ser inaccesible para cualquier hombre cuando no cuenta con el consentimiento de ella. Sin embargo, y sin querer justificar de ninguna manera el execrable acto de la violación, toda mujer tiene que cargar con esa potencialidad consustancial con su género, de ser una madre en potencia que se concreta con la relación sexual consentida o no. No, esta circunstancia propia de la reproducción humana es la que nos debe llamar a la reflexión, pues ese niño o niña, producto de esa violación, podría ser una bendición o quizás una carga imposible de llevar para la madre. Pero por sobre todo, será un ser vivo que no tiene la culpa de ser producto de un hecho infeliz para la madre y que en armonía con esta condición de inocencia e inculpabilidad, tiene derecho a la vida. Un ser humano que en caso de no ser querido, debe tener la oportunidad de la adopción como alternativa de vida. Esta condición de fragilidad e inocencia y esta alternativa de la adopción para el no nacido, considero que fue la que hizo reflexionar a las y los legisladores constituyentes que hicieron posible el artículo 45 de la Constitución de la República que dice las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección, desde la concepción. Por este motivo, colegas asambleístas, es que los invito a observar el siguiente video con el que sustento la propuesta que estaré haciendo llegar a la Comisión para que se elimine el numeral 2 del artículo 142. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias. 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 durante estos años que estoy aquí en casa llegué aquí en 1991 y aprendí que no podemos ser omissa costumo decir que puedo errar por excesso pero no por omisión y yo gustaría entonces de hablar un poco creo que aquí todos sabemos que nadie es a favor del aborto ni una mujer es a favor del aborto pero estamos hablando aquí de las leyes las que debemos hacer para nuestro país y esas leyes, con certeza, nosotros, como parlamentarios representantes aquí de una sociedad buscan siempre dar dignidad a la vida humana y es en ese sentido que yo gustaría entonces de hablar aquí un poquito ya que mi colega Darcy de Perón ha hablado varios momentos de varios depoimentos, deputado y cuando V. Ex. hablaba de depoimentos yo me siento en el derecho, entonces, de dar un depoimiento un depoimiento que por muchos años leó a mi peito, mi corazón y que yo fui presa pero después de mucho trabajo de terapia de buscar a Dios yo puedo hablar normalmente entonces no puedo dejar en un momento de ese que se discute cuando empieza la concepción y que nosotros vamos votar leyes para nuestro país y yo voy a estar calada esta mujer que hoy está aquí en el Congreso Nacional en el cuarto mandato nació dentro de una penitenciaria de una mujer que estaba pagando pena allí por haber cometido un crimen passional ya tenía cinco filhas una estaba con ella en la penitenciaria y allí ella fue abusada y esta mujer que está aquí hoy nació y no sabe quién es su padre puede ser uno de los tres nosotros superamos todo la discriminao de estar en el día a día de ser apuntada nosotros esperamos ella llegó a pensar así en el aborto porque no se vea a saída como es que una mujer que estaba encarcerada con una allí dentro de la penitenciaria y otra podría continuar con esta gravidez ella no tuvo como hacer pedió perdón para mí después que yo ya estaba adulta si disculpe asambleísta lleva 10 minutos 40 segundos le doy 15 segundos para que concluya la intervención espero colegas asambleístas de que haya llegado a la sensibilidad de ustedes habla una diputada de el Brasil en el cual expone de que es producto de un abuso a su madre y ha llegado a ocupar esta dignidad y decirles que me dejó el avión en Río de Janeiro por quedarme para conseguir este video para presentarles a ustedes gracias 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 gracias